La vida creyente de Dios, no sólo así comprenderás Quiero verte verte por mí, hasta siempre voy En tu casa, en tu brazo, en tu brazo, en tu brazo Igual, igual te voy En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo Niño, de la vez, si me ves A mí también, tu amor, tu amor Porque si no te esperas, si la esperanza ya murió Hasta siempre voy En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo A mí también, tu brazo En tu brazo, en tu brazo En tu brazo, en tu brazo, en tu brazo, en tu brazo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!